¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Soy yo! ¡El León Pechacho! Y es mi amigo el Conejo Que trae un humor muy pesado el día de hoy Pues resulta que Conejito y yo Somos muy agradables, somos personas muy buenas Y venimos a un pueblo ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? El Barrial Venimos a un pueblo, aquí es donde entrenan Los muchachos de Rayao Del grupo este de baloncesto Enseñale lo que le vamos a traer al Señor La Golpe Una hermosa corbata tejida a mano Por indios De la localidad El Señor La Golpe es muy bueno Y muy selectivo con sus corbatas De hecho dice por ahí En una revista que salió muy importante De la nacionalidad Dice que el Señor La Golpe Es mejor conocido Como el Señor Corbatas Tengo que tener boca seco Tengo que buscar algún lugar Para poder tener acceso Somos fanaticos del baloncesto Oye, 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 oye ¿Tú cómo te llamas? Eh Si te gusta el fútbol ¿Tú tienes una pelota? Me quedo congelado Pues no tengo absolutamente nada De conocimiento del baloncesto El baloncesto Vamos a pasar a lo que sigue Vamos a entrar a este lugar ¿Qué puedo aquí? ¿Quién es el encargado? ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? El conejo aquí se queda Eh, eh, eh Pésganlo, eh Agárrenlo ¿Por qué no puede pasar a mi amigo conejo? Quiero pedirle un favor Yo soy de los medios de comunicación Quería ver cómo podíamos hacer Para poder pasar a mi amigo el conejo Pero dígame una cosa ¿Por qué no puede pasar a los conejitos Aquí al estadio de los rayados? Que no me dejaron dicho nada Camarón Que están 100 bolas ¡Por fin! ¡Por fin! Hemos logrado pasar Aquí al lugar Para poderle dar Esta corbata Al señor la golpe ¡Conejito! ¡Conejito! Espérame, conejito Conseguí un vehículo Conseguí un vehículo ¡Conseguí un vehículo! Estaba a 48 grados centígrados Todo el trabajo de Botarga Es un asco Buen día, ¿de dónde nos acompañas? De Multimedios Ah, ok ¿Traen ya la autorización de Eduardo? Por favor Si me gustas acompañarme acá a la puerta Sí Sí Así que Le voy a dejar la bicicleta A la guardia No vamos a poder hacer Esta buena misión del día de hoy Yo creo que es por tu culpa Porque estabas haciendo el baño No pediste el baño Tierra la puerta, conejito O sea, un asqueroso ¿Qué hacemos si yo producto? 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 Nuestra asistente producción Nos está ayudando a que nos dejen pasada Mira conejito Porque al parecer hay muchos problemas Porque nosotros entramos sin permiso Entonces le mandaron a hablar unas patrullas Lo van a sacar ¿Qué? Pico profesional Tío que pidas permiso en todas tus grabaciones culpito Mira pico No me levantes la voz Yo estoy harto Yo estoy harto de trabajar Son las 8 pico horas de la mañana Acupas dinero ¿Qué? 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 Nosotros tenemos influencia Porque somos de los medios Los he decepcionado Porque al parecer aquí No les interesa estar envolviendo En dos Eh, no nos dejaron entrar No nos dejaron entrar Esa oficia Oye conejo Es que no se puede conejo Conejo No se puede Ya nos dijeron que no se puede Eh, nos vamos a meter en muchos problemas Y es por tu culpa Es por tu culpa Es imposible Pues va a salir en la prensa Que Botarga Se meten al 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 entrenamiento Y eso O sea que a él no le convenía por imagen Y no se que tanto me chonjo Es que le quieren trabar un corbata O sea pero entonces Todo el viaje que hicimos hasta acá Es de hockey No vamos a hacer nada Sí o sea ya dijo No lo quiero O sea no definitivo Dijo que no Entonces ya Me levanté a las 8 de la mañana Me levanté a las 8 de la mañana Para para venir con la Wolfe Como para no puede llegar a darle su corbata Eso era para ti la Wolfe Eh Eso era para ti Era un regalo que te iba a usar Era nuestra buena obra ¿Sabes que? Estoy enojado con el mundo Estoy enojado con todo el mundo Es injusto Oficialmente Me cambio de equipo Me cambio de equipo Me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí No puedo continuar estando aquí Voy a quemar esa corbata Conejo Quema esa corbata Quien trae un encendedor Vamos a conseguir uno Arriba los tigres P***** Mira conejito Que por acá si se puede Por aquí vamos a entrar Tengo un problema Que estoy enganchado con las cubas Necesito un poco de ayuda No vuelvo a venir aquí Hace un calor de m***** Me está llevando la ch***** Con el conejo No puedo seguir trabajando Yo venía a traerte Una linda corbata C***** corbata C*****